Machos casi abierta. Machos sin adiestramiento de selección. Vamos a Ritz. A Pax von Dimitri y a Purko de Arcanos. ¿Por qué? La vez pasada fue en Sanque. No había exposición. En orden de salida, Ritz de Santa Mónica, punto de desorden. Con Jolín. Con Jolín. A ver cómo se esta aquí. Con Jolín. Cuatro de Cazo. El bronco Finacaso. y purcos y arcanos son tricks ¡Llamalo! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Chao! ¡Llíx! ¡Paso! ¡Llíx! ¡Caminando! En movimiento de la categoría, primero el Ríx segundo impuesto a purcos tercero pares ¡Llíx! 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 ¡Llíx!